Aprovecho para recomendar un clásico, el libro Troll del Rubius, un libro que ya tiene 12 años al menos. Ha criado gente. De hecho, ha criado a la generación de la que hablamos hoy, la generación alfa, a los hijos de los Millennial. Ya se les ha bautizado, son los nacidos a partir del 2011. Y gente que tiene ahora 2, 6, 12 años, se les considera 100% nativos digitales. Mi gato, por ejemplo, es de esa generación, que juega con cursores, con una naturalidad envidiable, totalmente. El cómico Javi Durán presenta así a esta generación alfa. ¿Sabéis cómo se llama la generación que va después de los Zetas? La han puesto. Va por la Gran Vía el otro día y me encontré a un niño de 2 años. Me dice, ayuda, ayuda, no encuentras a mi mamá. Digo, ¿no eres alfa? O sea, te las apañas tú solito. ¡Alfa! No estaba hablando contigo, estaba hablando con Siri. Bueno, Javi Durán se puede ser en TikTok, él es cómico millennial de mi generación. Y claro, vemos a los alfas como somos sus padres, básicamente. Los alfas han criado, pues decían, no decían mamá, decían Siri, su primera palabra. Y si les contestaban, no te he entendido. Y así se criaron en la pandemia. Bueno, la generación previa, la centenial, es la hora. Yo me pierdo ya, ¿eh? Hay millenial, digamos, son los nacidos desde el 81 hasta el 93. Luego están los centenials a partir del 93 hasta 2011. Y luego están los centenial, perdón, los alfa. O sea, millenial, centenial, alfa. Y antes de los millenials, porque claro, los clásicos. Está la generación X, los boom, los boomers. Generación Z. Como Sapiens ya. Claro, ya ahí ve tirando. Yo estoy hurtado, ahí viene el resto. Bueno, centenials, nacidos a finales de los 90 hasta el 2010. Estos son una generación que ahora mismo es la que está en activo en las redes. Están enganchados a todo lo virtual, aunque no llegan a fin de mes. Una parodia de esta generación centenial es la que hace la tiktoker virtual diva. ¿Cómo pasa el día una moderna de Madrid? Empezamos el día a las 12 y media, porque ayer salimos Antídoto y evidentemente tenemos un poquito de resaca. Estamos yendo a por un café de especialidad, porque ¿qué vamos a hacer sin un café de 4 euros? Quizás os preguntaréis qué hago grabando este vídeo un viernes por la mañana. Bueno, como buena moderna de Madrid, estoy en situación de desempleo. Vale, adivinaréis la siguiente parada, el Humana. 29 pavos, Humana. Volveremos cuando esté todo a 1 euro, vámonos. Bueno, ahora una pausita para tuitear a tomar un vermú con mi amiga. Para terminar el día de modernas no podía faltar un vermú, del que nunca me recuperaré económicamente. Así que, chichín.